Nicaragua y México se encuentran al frente de la presidencia protémpora de la Comisión Ejecutiva 2022 del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, donde se abordan varios proyectos en la región. En el transcurso de la sesión fueron presentados resultados, avances y propuestas de implementación de programas e iniciativas regionales que benefician a la población de los diferentes sectores del trabajo. En temas de salud, el Banco Interamericano de Desarrollo presentó los resultados de la Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria en Mesoamérica y escenarios de ampliación de la ejecución de acciones hasta el 2025, con significativas propuestas de recursos financieros. Por su parte, México, al Pleno, una iniciativa propuesta para detectar y prevenir el paludismo en la región a ser sometida a consideración de los ministerios y secretarios de salud de los países mesoamericanos. Con respecto a temas de educación, el BID presentó los resultados de trabajo de los enlaces de educación, implementando la Iniciativa Educación Mesoamérica, con la construcción colectiva de un prototipo regional del sistema de protección de trayectorias educativas con el apoyo de la UNICEF. Con respecto al sector energético, la Dirección Ejecutiva compartió los pormenores de la Organización del Concurso Mesoamericano de Biocombustibles, una iniciativa a ser lanzada en abril próximo para la investigación y promoción de esta fuente de energía en la región mesoamericana. En cuanto a telecomunicaciones, El Salvador y México presentaron los avances en la implementación de las acciones de la Agenda Digital Mesoamericana, así como próximos pasos para concretar la transversalidad con otros sectores. En el evento también abordaron la facilitación comercial y competitividad, donde la Dirección Ejecutiva abordó la conformación de un grupo de enlaces para que este sector pueda desarrollar un plan de trabajo 2002-2023 que incluye sectores claves como la reactivación de la micro, pequeñas y medianas empresas. El evento mesoamericano concluyó con sendos recorridos por las actividades del 2021 en las que la Dirección Ejecutiva apoyó a los países para la consecución de las metas 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.